Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Nos encontramos con Snaf Hell Wanted. Ya sé que me lo pasé, ahí está Glistrap, hola guapetón. Sé que ya me lo pasé hace tiempo, como podéis ver absolutamente todo está terminado. El 1, el 2, el 3, el 4, esto también. Está ya, ya el juego está pasado, pero un suscriptor me dijo que no me había pasado esta. Y es verdad, tiene razón, o sea, yo revisé el vídeo pensando que todo era un mal sueño, pero no, el chico tiene razón, no me pasé la noche 5 de Final Fantasy 1 en VH, en realidad virtual. Así que, cositas, es la primera vez que lo toco desde hace meses, puede que hasta desde hace años. Y tengo esto a tope, tío. Foxy va a ser muy incómodo. ¡Ah, sí, es verdad! Pues se va esto. Eh, a cuadrado, ¿no? No sé jugar. Foxy ya está ahí. No sé, tío, tendría que haber jugado a la noche 2, ¿sabes? ¡Quieto! ¡Freddy, te atento, eh! ¡Fuble, eh! Escucha a Bonnie, tengo bien puestos los cascos, espero que sí. ¡Ah, coño! Estoy jodido, o sea, ya sabéis que estoy muerto. ¡Foxy, corres! Ahí viene, ahí viene. Creo que sí le habría ahora perdida, ¿eh? Es que en el juego no era así. ¡No me gusta esto! ¡Dime que eso no era Freddy! ¡Jodimos! ¡Jodimos! ¡Y checas, adetrás! ¡Estamos jodidos! ¡Y son gozos! ¡Qué gracioso, eh! ¡Estoy jodidísimo! ¡No toques nada! ¡Deja las cámaras! ¿Qué le pasa a eso? ¡Yo soy buena onda! ¡Te miras! Esta es la puerta, ¿verdad? Bueno. Cinco noches en Freddy Favir... ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Esto sale en la película. Te iba a hacer un vídeo hablando de la película. La verdad es que tengo muchísimas ideas para disfrutar de esos vídeos. ¡Por favor! ¿Por qué se baja tan rápido y la hora no? ¡Sube! Te tiro el teléfono. ¡Ah, sí, jodido! ¡Jodimos! Porque va muy lento. El 4 es de... Bonnie... El último clavo para mi ataúd. ¡Jodimos! ¡Jodimos! ¡Ahora son las 5! ¡Ahora son las 5! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, shit! ¡Celébralo! ¿El qué? Acabo de morir. Madre mía, tío. Yo no me acuerdo de que fuera tan hardcore, ¿eh? O sea, si sabía que iba a ser difícil, pero no tan... ¿Sabes? Que esto está exagerado, ¿eh? Vale. Tengo una idea. Vigilar a Freddy todo el rato. No voy a coger ni el teléfono. No sé si haga esta batería. Pero no estoy haciendo nada y eso ha bajado 98. Está bajando. Es un enterador este, tío. A ver si lo atasco. Ahí están los 3. Esto va a ser como... Bueno, al menos no se mueve. Voy a hacer así rápidamente. Al menos no se mueve. No voy a hacer nada hasta que escuche cosas. Soy un pro player de esto. Freddy, quieto. Quieto que no te veo. Yo quiero ver tu cara hermosa y preciosa. ¡Coño! Este corre ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esquive a Foxy! ¡Esquivamos a Foxy, chica! ¡Choca esos 5! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Nadie puede encontrar a vosotros. ¡Uh! ¡Qué músculos! ¡Coño! Tengo que vigilarme a Saphon y la acabo de cagar la lalala. No voy a encender. O sea, sé que esta chica y la puerta está cerrada. Están allá. No voy a encender. Foxy. Ya está. Ya está ahí nuestro amigo. Ya valemos caca. Esa puerta ya no se puede cerrar. Eh, abrir. Oye, bastante bien. Son los 4 y son... Y llevamos 37%. A lo mejor aguantamos. Yo creo que llegamos muy justos. Vale, vale, vale. Se aguanta. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Si vosotros creéis que se puede, también se puede. El poder del positivismo aquí. Del optimismo. Todos. Tengo ganas de ver vuestra peli, muchachos. Reloj, yo te quiero. Si me quieres poner un 6 en vez de 5. Reloj, yo te adoro. ¡Se aguanto! ¡Pero estamos muertos! ¡Pero se aguanto! ¿Qué va a pasar? ¿Cómo era? ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Dios! ¡Victoria épica! ¡Victoria épica, muchachos! ¡Se acabó! ¡Gigi en el chat! ¡Gigi en el chat! Freddy se encariñó con nosotros y no nos mató. ¡Oh! ¡Por fin! Este era el único regalo que me faltaba. ¡Tarta, güey! ¡Tarta con sabor a victoria! ¡Dios! ¡No lo hemos pasado! ¡Ahora sí! ¡Nos hemos pasado todo ya! Ya está todo pasado. Se cierra Snuff. Hell One Thead. Nuestra glistras para celebrar la victoria. ¡Ay, ha dolido, eh! Ha dolido la partida. ¡Espero que os haya...! ¡Foxy, tío! Ahí está Foxy. En el final, tío, yo pensé que estábamos muertos. Pensé que se iba a acabar la batería y me iba a matar. Pero afortunadamente no ha sido eso. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Espero que el vídeo os haya gustado muchísimo. Si es así, darle un buen me gusta. Suscribiros. Compartirlo. Nos vemos en la siguiente. Un besazo. Y hasta la próxima.